Buenas, buena gente linda, ¿cómo están? ¿Todo bien? Mi nombre es Gonzalo Sosa, estamos aquí un día más en un sorteo más en una cuenta de Legendary Hero Revolution y vamos a ir con la cuenta del sorteo número 1, así como le puse el título, ¿no? La de 56 millones de poder. Bueno, mucha suerte a todos y bueno, y el ganador, cuando yo suba este vídeo hoy mismo a YouTube, ¿tiene un plazo de 24 horas para reclamar la cuenta? Si en 24 horas no reclama la cuenta, esta de acá, mañana quito a la persona que ganó el sorteo y volvemos a hacer el sorteo y así todos los días con el plazo de 24 horas hasta que uno de los ganadores reclame la cuenta. Sí, gente, es así como funciona, ¿bien? El ganador lo único que tiene que hacer, contactarme a cualquiera de mis redes sociales aquí abajo en la descripción del vídeo, ¿verdad? Ahora mandamos las pruebas de las fotos de que le haya dado un me gusta al vídeo, demostrándome lo, ¿verdad? Que le di un me gusta al vídeo, también que esté suscrito al canal y también la foto, obviamente, que utilizó para ganar el sorteo de YouTube, ¿no? Obviamente, ¿no? Bien, porque si no, no te la voy a dar. Sin esas tres pruebas no te la doy y recuerda el plazo de 24 horas, si no, después te quito el sorteo y vamos así, sorteo tras sorteo, tras sorteo, hasta que alguien reclame la cuenta. Yo igual me voy a tomar el tiempo de ir a la persona que ganó y comentarle, mirá, ganaste la cuenta, reclamala, sin 24 horas no la reclamaste, por lo menos para que esté advertido, lo siento mucho, pero mañana volveré a hacer otro sorteo igual, ¿ok? Para que sea más fácil que le llegue la noticia. Igual ustedes deberían estar atentos porque yo di un plazo y si no vieron el vídeo, bueno, significa que participaron y no vieron el vídeo, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ver cuántas personas participaron acá. En la de Furifat habían participado 52 y en esta participaron 56, perdón, 46. La verdad, participaron un montonazo, la verdad. Dios me libre, bueno, vamos para ahí. Y eso que quité gente que, por ejemplo, no vio el vídeo que se llamaba User y nunca se cambió el nombre, gente que ponía varios nombres, el mismo nombre y cambiaban un número, bueno, simplemente le puse una cuenta de esos, ¿no? Tuve que borrar unos cuantos, yo no soy ningún boludo, estoy atento a esas cosas, así que bueno. A la próxima igual creo que... Nah, nah, no soy ningún boludo y eso fue lo que hice, pero bueno, mucha suerte a las 46 personas. A ver, vamos para ahí. Borré unos cuantos porque es así, hay que ser justos, yo soy imparcial y justo, así que si el que le guste, el que le guste. Y al que no le guste, bueno, buscaste otro youtuber que haga sorteos como yo, si es que encontrás, ¿verdad? Y encima que hable español. Bueno, veamos, 5, 4, 3, 2, 1. Y el ganador es Gogeta, SSJ, GS5 y B. Bueno, Gogeta, no sos fan de Naruto, pero por lo menos te ganaste una cuenta. Calculo que jugás los dos igual, Fury Fighter, Legendary. Tiene sentido. Bueno, Gogeta, tenés un plazo de 24 horas cuando subo el vídeo a YouTube. Y repito, por última vez, mandame la foto a cualquiera de mis redes sociales aquí abajo en la descripción del vídeo de la foto demostrándome el me gusta. Suscríbete al canal y la otra foto también, obviamente, mostrándome tu canal de YouTube que realmente es esta tu cuenta, ¿no? Bien, Gogeta, felicidades y bueno, disfrútala. Nos vemos. Bye, bye.